Aún recuerdo cuando empecé esta aventura. Qué rápido pasa el tiempo. Y estos 14 años pasaron sin darme cuenta. Es inevitable ver cada lugar y entender que estoy más grande, más alto, pero sobre todo más sabio para enfrentar el mundo que me espera. Y todo lo que me llevo es casi todo lo que tengo. Todos esos momentos vividos, todo lo jugado, todo lo aprendido año a año, a todos los que dejaron de ser mis compañeros y por siempre serán mis amigos. Cada consejo de cada profesor y cada enseñanza recibida. Ahora me siento listo para tomar las riendas de mi futuro y para decidirme por mí mismo. Cada vez que lo pienso, Dios no me pudo haber puesto en un mejor lugar.